Nosotros estamos teniendo buenos resultados, aparte internamente también tenemos precios así en 12, hasta 12 sin interés, 6 y 12. Y bueno, lo que es el tema este de la hora de edición también sí suma bastante, vamos a decir, suma bastante. ¿Se están consiguiendo precios sin interés, me decías, en 6 y 12 cuotas? Sí, nosotros sí, dentro de lo que es la cadena, vamos a decir, nuestra, está teniendo oferta en todas las sucursales donde estamos, en todas las provincias, vamos a decir, Tucumán, Salta, Santiago, Jujuy. Así que sí, sí está dando buenos resultados y esto obviamente que más vale que ayuda porque la gente genera más confianza y entonces la gente sale a preguntar y bueno, ahí donde se lleva por ahí alguna novedad que bueno. La diferencia en este caso es que esta vez, digo, la hora 12 y la hora 18 traen interés, digamos, traen entre el 40 y el 60% de interés, cosa que antes no tenía. Sí, sí, nosotros estamos adheridos a ese plan, pero aparte de eso nosotros tenemos nuestras propias ofertas que son un poco más atractivas que la hora 12, pero lo otro también suma, vamos a decir, porque no todos los clientes tienen por ahí acceso al crédito personal. Vienen con la tarjeta del banco, vamos a decir, que financia eso, así que bueno, ahí aprovechamos y bueno, lo vendemos. El 2018 ha sido un año bastante duro, digo, los primeros 5 meses del 2019, ¿cómo vienen las ventas? Mira, nosotros venimos de 2 meses, bueno, donde hemos podido, vamos a decir, gracias a Dios, cumplir el objetivo y este mes puntualmente también ha arrancado bien. Ahora estos 3 días hemos tenido un buen arranque, así que bueno, creemos que la perspectiva va a seguir así, ojalá, ojalá, por el bien de todos. Pero en relación al año pasado han caído un poquito las ventas, ¿no? Sí, en lo que es cantidad de productos, sí, por ahí te suma un poquito más el monto por el tema de la inflación, vamos a decir, que son un poquito más caros los productos que el año pasado. En relación a cantidad de productos, sí, se ha caído un poquito. ¿Qué es lo que más está saliendo? ¿Qué es lo que más se vende? Y ahora estamos mucho con lo que es tema de celulares, tecnología, sobre todo, televisores, es lo que busca la gente en este momento. Y la gente viene siempre buscando no solo precios, promociones, sino también buscando cuotas sin interés. Sí, sí, eso, cuando se le mete en la cabeza eso por ahí por la televisión, la gente viene ya directamente a buscar eso. Trata de pagar lo menos posible.